Roberto Tapia en concierto RHM Productions presentan Sábado 24 de Agosto a partir de las 3 de la tarde hasta las 11pm En el carril de carreras de caballos de Rancho Grande En el 30-0-29 de la avenida 15 y medio de Madera, California Llega cantando todos sus éxitos en un concierto de 2 horas ¡Roberto Tapia! No me enamore de ti, no de los años que tienes ¡Roberto Tapia! Cuando nació pregunto, la partera le dijo ¿Cómo le vas a poner? ¡Roberto Tapia! Me viene, claro que me duele Porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor ¡Roberto Tapia! Hay caminos que son diferentes Como el que tú y yo tomaron ¡Roberto Tapia! Ojalá y te vaya bien Que no te hagan sufrir No se rían en tu cara como me lo hicieron Además con sus corridos pesados ¡Los originales de San Juan! Soy bicho acano hasta el tope Y me gusta la loquera ¡Los originales de San Juan! Yo se lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche ¡Los originales de San Juan! Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Y por si fuera poco Llega una de las bandas más solicitadas del momento ¡Los originales de San Juan! ¡Los originales de San Juan! Nunca voy a olvidarme del rancho Desde Zacatecas ¡Bum! ¡Alta Potencia! Se lo está creyendo Se le nota que lo traes enamorado ¡Alta Potencia! Y para los amantes del jaripeo y las montas babas Toros de la ganadería de Pancho, el rincón de Uriel Serrano Las montas estarán a cargo del estado de Guerrero El mandirito, la charanda y el poqui El prieto de Nayarit De Jalisco, el güero, el cherry, losa, el choco y el rando Enfrentándose a los torones, viejo poblino El satán, el as de oro, el cheroqui, el gladiador, el homero, el reboso El capuchino, el misterio, el judío y el maldito deseo Narrando las montas Rubén Serrano En los zones jariperos, bomba, nuevo estilo Música mezclada, DJ reña loca Hay quinientos boletos a cuarenta dólares No te lo puedes perder Por lo veinticuatro de agosto Puertas abren tres PM Carril de carreras de caballos, Pancho Grande de Madera, California Se presenta Roberto Tapia Mirando al cielo Los originales de San Juan Bamba, alta potencia y bamba, nuevo estilo Además, jari, pellazo de lujo y muchas sorpresas más Compra ya tus boletos en Madera, Ortiz, Westerware En Fresno, Anábulas, Taquería y Cookies Fashion En Kerman, El Podrero, Westerware En Dos Balos, Panadería, Licea En Mendota, Tacos, Tepa En Los Baños, El Baquero, Westerware y La Esperanza Food Center En Fireball, Garábulas, Taquería En Merced, En Adwater, Panadería, Guadalajara Más Lugares de Costumbre y Ticketon.com Para más información y servicio Vía y pijama al 559-878-1355 ¡No te lo puedes perder! ¿Qué es lo que pasó a la gente que sigue cargando la camisa bien puesta?